Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Las autoridades alemanas buscan a un tal Volodymyr Zeta, la letra Zeta, por el ataque terrorista contra los gasoductos Nord Stream. Para hablar sobre estas versiones alemanas, sobre el hecho, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Muchísimas gracias a ti, Marcelo. Bueno, esta información ha sido difundida por varios medios alemanes, ¿no? Pero, si te parece, Marcelo, vamos a hacer una retrospectiva, o un flashback, como quieras decirlo, ¿no? De todo lo que ha ocurrido desde aquel 26 de septiembre del año 2022, en que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fueron reventados. Las investigaciones de países occidentales no han establecido la autoría concreta de lo que fue descrito como el mayor acto terrorista industrial de la historia. Entre paréntesis, hay que decir que meses anteriores a esto, en enero y febrero, respectivamente, de 2022, antes del inicio de la operación militar especial de Rusia, primero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y luego la entonces ex subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijeron, si Rusia invade Ucrania, se acabará el Nord Stream 2. Y el asunto es que, casi un año después de eso, se publicó una investigación hecha por el periodista estadounidense, premio Pulitzer, Seymour Hersh, quien concluyó que fue la propia Casa Blanca que estaba detrás de estas explosiones, de este ataque terrorista, aseveró que usos de la Armada estadounidense, ayudados con buzos de Noruega, habían colocado los explosivos bajo los gasoductos en junio de 2022, bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN, y también afirmó que el canciller alemán Olaf Scholz estaba al tanto de la planificación del sabotaje, incluso antes del inicio del conflicto ucraniano. Recordemos también, Marcelo, que inmediatamente de eso, pasaron dos, tres días, que Biden llamó a Olaf Scholz a la Casa Blanca, inmediatamente a ser publicada esta investigación de Seymour Hersh, y mágicamente, dos días después de esa reunión, simultáneamente salieron publicaciones, tanto en Estados Unidos como en Alemania, de que a ese atentado lo habían hecho unos ucranianos, pero que no estaban en el gobierno, pero que estaban en contra de Rusia, y que entonces habían alquilado un yate, y que se habían tirado al fondo del mar, y habían montado toda esta operación. Una gente que iba pasando por la calle y se le dio por alquilar un yate, parece, ¿no? Y bueno, ahora resulta que las autoridades alemanas han emitido la orden de captura contra... Y esto me recuerda, y hago otro comentario entre paréntesis, Marcelo, ¿no? Porque no sé si recuerdan los famosos papeles de Bárcenas cuando se desató el escándalo de corrupción en el Partido Popular de España, donde entre esos papeles donde salían los nombres de todos los implicados en la corrupción había un tal M. Rajoy, y en aquel entonces el presidente del gobierno de España era Mariano Rajoy. Entonces, atinadamente, en el Congreso de España, un diputado preguntó ¿Cuántos M. Rajoy existen en el Partido Popular? Claro, y a quien se busca acá es a un tal Volodymyr Zeta, ¿no? Y bueno, el asunto es que Volodymyr Zeta sería el implicado en todo esto, el que tiene la orden de captura, ¿no? ¿No? Sobre estas explosiones que Volodymyr Zelensky festejó en su momento, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Marcelo? Uf, nada, mucho para cortar, hay mucho tema en esto. Pero bueno, empecemos creo que por el principio, ¿no? En Occidente se cuentan historias fantásticas, que son virtualmente cuentos de hadas. Y esto ya no es nuevo, acordate lo que pasó, no vamos a entrar en todas las invasiones y acciones que ha tenido Estados Unidos en base a, podríamos decir, acusaciones insostenibles o caprichosas, pero cuando uno recuerda que a partir del 2001, del 11 de septiembre, cambió la seguridad, cambió el mapa mundial en función del atentado a las torres gemelas, tampoco nunca se terminó de explicar cómo fue posible que esas dos torres fueran derrumbadas por un avión. Solo uno, cuando uno ve el tamaño del avión y el tamaño de la torre, ya le empiezan a entrar dudas. Cuando uno se entera que la temperatura que genera la quema del combustible no consigue ablandar el acero en esas torres, y que, bueno, hubo una tercera torre que se cayó y nadie sabe bien a raíz de qué se cayó o por qué, y nadie quiso investigar y encontraron los pasaportes arriba de una pila de escombros de ata, creo que era el que habían encontrado, así, unas horas después del atentado intacto. Todo es tan increíble que esto de Nord Stream 2 parecería casi un juego de niños comparado con lo que hicieron antes. Uno se explica por qué existe un tal Stephen King en este sentido, ¿no? Pero lo dejan, lo dejan chiquito, la realidad supera la fantasía claramente. O sea, si vos te pones a escribir un libro y contás lo que pasó, si vos contás que un bote de pescadores, porque creo que eran pescadores que habían dicho, bueno, claro, dicen, bueno, vamos a volar un casoducto que está en el fondo del Báltico, y van ahí con su botecito y vuelan todo por el aire. Claro, el editor te rechaza el libro porque te dirías, o sea, un poco más riguroso, esto es una historia bastante increíble, aún para hacer ciencia ficción. Y sin embargo, esto es la versión oficial, la negativa de los gobiernos europeos a investigarlo, la propia Alemania renuente a investigar un atentado, como vos decías, el mayor atentado industrial de la historia moderna, por lo menos. Algo que ha cambiado el mapa industrial de Alemania, privándolo de su mayor materia prima con una incidencia geopolítica fantástica, y a nadie pareció interesarlo demasiado. Y Scholz sabía, no sabía qué es lo que pasó con esta historia. O sea, es verdad que el canciller alemán estaba al tanto de lo que estaba pasando. Esto es una enorme locura. Ahora, Alemania, si sospecha que atrás de esto puede estar Ucrania, ¿cuál es la razón de estar apoyando el gobierno de Ucrania? No, es por la libertad y por los derechos humanos y por la paz. O sea, son realmente historias poco creíbles, pero que lamentablemente uno a veces, cuando habla con la gente común, que no está interiorizada de los temas políticos, los toman por ciento. El dictador y el asesino Putin, que fíjate lo que hizo, voló en Nord Stream, devoló un gasoducto a Alemania. Y vos decís, pero ¿cuál sería la ventaja para Rusia? Exactamente sería lo contrario, pero sin embargo esa idea cuajó durante mucho tiempo. Bueno, ahora parece que decidieron ir por otro lado. Ahora, va a empezar a caer todo lo que sea en desgracia de Zelensky. Creo que lo hemos hablado hace algún tiempo. Van a necesitar culpables para lo que está pasando. O sea, si vos ves las actitudes que está tomando Ucrania, por ejemplo, estas maniobras, este ataque en Kurz, básicamente es un acto demencial, o sea, a largo plazo no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y vos quemás tus últimas reservas en función de qué? De una posibilidad, de una negociación, que se asuste Rusia y negocie con vos, da toda la sensación que en realidad sería lo contrario. Vos tendrías que haber, o sea, ya es una estrategia equivocada la que utilizó Ucrania desde el principio, pero ahora mismo buscar utilizar las reservas para tratar de enlentecer lo más posible el avance ruso y conseguir una negociación. Pero ir y quemar tus propias reservas mientras Rusia sigue avanzando en el Donbass no tiene demasiado sentido. Pero bueno, todo esto a nosotros la prensa occidental nos lo cuenta, nos lo justifica y mucha gente se lo cree. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Claro. Y bueno, entonces se ha montado esta versión que como tú bien decías, ¿no, Marcelo? Que si a un escritor se le ocurre este tipo de argumento, lo presenta en una editorial, le van a decir, mirá, acá el argumento flaquea, hace aguas, o si fuera una película, ¿no? El guión no se sostiene, ¿no? Pero... Sí, esmerate un poquito en redondear la historia. Claro, claro. Fundamentate un poquito, ¿no? Pero esto lo ha, digamos, difundido en este momento los medios alemanes como ARD, Suddeutsche Zeitung y Die Zeit, y también Deutsche Welle. Y resulta que, bueno, tras conocerse que... Sí. Te digo una cosa. Yo tengo una versión que escuché en Rusia que la orden de arresto es contra un tal Vladimir Shuralev, Shuralev con Z, que sería un buzo ucraniano que estaba, bueno, fue el que hizo la operación con otros dos buzos más, ellos eran instructores de buceo, usaron un video que se llamaba Andrómeda, y luego de eso, él estaba en Polonia, se volvió a Ucrania, donde casualmente no hay tratado de extradición con Alemania, por lo tanto, en Pantanaría se supone la investigación, y tendríamos un Vladimir Z, pero no sería el Vladimir Z de Zelensky, sino otro. Y le echan la culpa a un grupo de generales borrachos. Dicen que Occidente le echa la culpa a esto, porque, bueno, en principio, Zelensky habría dado la orden, pero la CIA se habría opuesto. Esto es una comedia de enredos que creo que, bueno, solo apunta a exculparse a sí mismos los occidentales, que probablemente ya han sido los que tenían la capacidad técnica para hacer eso, que no era un tema fácil. Claro, porque además eso, ¿no? Resulta que es un ciudadano que supuestamente las autoridades alemanas lo ubican por última vez en Polonia, lo mandan a buscar a Polonia, y en Polonia dicen no, este ciudadano ya no está acá, van a mandar a arrestar a alguien a un lugar donde ya no está, ¿no? Es todo muy burdo. ¿Cómo es esto, Marcelo? Fíjate, tiene un patrón que me hace acordar de lo que pasó en la Argentina con la voladura del AMI y de la embajada de Israel. Cuando se produjo eso, también se buscaron los culpables, los culpables resultan que son gente inayable, o porque está muerta o porque en realidad son funcionarios que vos sabés que jamás Irán te va a permitir una extradición cuando en realidad la única prueba que hay es alguien que dijo haber escuchado qué. O sea, eso como prueba obviamente no tiene ninguna validez y bueno, simplemente no se puede avanzar en eso. Bueno, acá piensa acordar un poco a esa situación. Conducís exprofeso la investigación a un callejón sin salida. ¿Quién es el responsable? Ponemos un nombre y ponemos a alguien inayable o imposible que lo convoque. Sí, listo, bueno, y se hizo lo que se pudo y ya está el culpable y ya se cierra la investigación o ya por lo menos se mantiene un stand-by y se bajan las presiones políticas porque imagino que debe haber también alemanes que estarán preguntándose bueno, ¿por qué hoy su país está yendo a pique? Empresarios que están perdiendo dinero, empresas que están cerrando y demás en función de un atentado que parece que nadie tiene voluntad seria de solucionar, de esclarecer. Claro, y la máquina propagandística se puso en marcha luego de aquel informe, de aquel reportaje que mencionábamos de Seymour Hersh, ¿no? Primero con aquella versión de aquel momento, ahora con esto otro, pero además ahora se suma otra que ha sido publicada por el The Wall Street Journal que dice que, bueno, lo que tú venías comentando, ¿no? Que Zelensky habría ordenado abortar la operación con la que estaba de acuerdo de un principio, pero que el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushny, lo desobedeció, según el Wall Street Journal, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces? Entonces Valery Salushny hizo un casting ahí con unos pescadores, con unos busos, no se entiende muy bien, ¿no? y un Salushny además al que Volodymyr Zelensky lo echó de su cargo, ¿no? Y lo puso, lo ubicó como embajador en Reino Unido en un momento en que empezaba a hacerle sombra a su figura, ¿no? Sí, creo que Zelensky se lo quería alejar la tentación de un cambio de gobierno que sea un lavado de cara, ¿no? Eso también creo que alguna vez lo hemos hablado. Yo me parece que yo creo que también tenemos que contemplar lo que sucede en base a entender que la prensa es parte de una maquinaria de control social, básicamente es una propaganda con la cual se induce la opinión pública a pensar de determinada manera. Si no, no tiene sentido lo que pasa y creo que hoy lo vemos muy claro, creer que un periodista puede ganar en Estados Unidos el Pulitzer por ser realmente antisistema o ser transparente y responsable es cierta y tener cierta ingenuidad. O sea, el propio sistema occidental juega con ese doble estándar. Tenés aquellos que son los periodistas que hacen propaganda abiertamente y aquellos que se muestran como disidencia, pero básicamente son la famosa disidencia controlada que se utilizan en estos casos luego para hacer correr las versiones que son de interés de poder real, ¿no? Necesitamos contar esto, no podemos apelar a determinado sector que ya obviamente está demasiado claro que es y bueno, justo alguien filtra y dice y este es un reconocido periodista que tiene una trayectoria porque en algún momento denunció grandes casos. Bueno, creo que es bastante de manual lo que hacen, lo cual no le quita efectividad. Como os decía al principio, mucha gente, te diría que la mayoría todavía en Occidente cree estas versiones simplemente porque es la que escucha y es la que cuando vos llegas a tu casa después de trabajar y te querés informar un poco. Bueno, creo que juegan con esto y lo vemos en este caso que te parece absurdo. Todas las explicaciones están dando pero yo estoy seguro que mucha gente se la va a creer. Bueno, Marcelo, y luego de que se conoce este relato de que supuestamente Salushni había desobedecido a Zelensky y había seguido adelante con ese plan del Nord Stream, sale la diputada ucraniana Mariana Bezula y escribe en su canal de Telegram que Salushni estaba en contra de la operación en Kursk. Es como que se está moldeando ahí un relato para intentar encontrar una desviación en la información y también en la búsqueda de un chivo expiatorio tal vez que en este caso sería Salushni. Marcelo? Salushni tiene como te decía antes es uno de los enemigos de Zelensky sobre todo porque es quien en algún momento se ha transformado como o sea el propio régimen de Zelensky lo transformó como una especie de héroe que comandaba las fuerzas ucranianas victoriosas. Claro, ellos mismos generaron ese monstruo y se dieron cuenta que bueno esa era la pieza del recambio del occidente y optaron por alejarlo mandarlo al Reino Unido como embajador es una especie de destino dorado pero que te aleja de la lucha por el poder creo que eso es una de las razones me parece que hay detrás de todo eso las luchas intestinas tenés a Salushni y tenés a Klitschko y tenés otros líderes ucranianos que están viendo cómo pueden ofrecerse como un recambio para Occidente y creo que también esto juega en un Occidente que tampoco tiene una posición unánime hasta los propios estadounidenses están divididos sobre cómo actuar hay un sector que busca la guerra acelerar la guerra y hay otro sector en Estados Unidos que quiere salirse del problema de la guerra y enfocarse contra China que lo ven como el rival estratégico a vencer entonces creo que estos juegos cruzados estos lineamientos son los que de golpe suben o bajan a un personaje en función de otros intereses mucho mayores que hay y que de alguna manera son los que determinan realmente cuál es el rumbo del país creo que las propias diferencias que hay en Estados Unidos y que bueno de alguna manera se ven entre Biden o la gente que rodea Biden y Trump se reflejan también en sus terminales en Ucrania eso me parece que es otra de las explicaciones que tenemos que tener en cuenta a propósito de explicaciones a tener en cuenta Marcelo creo que es bueno recordar en este momento la entrevista que le hizo a principios de año al periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente de Rusia Vladimir Putin y Putin en aquel momento señaló la implicación de Washington en la explosión de los Nord Stream dijo no voy a entrar en detalles pero en estos casos siempre se dice busca al que esté interesado pero en este caso debemos buscar no solo a alguien que esté interesado sino también a alguien que pueda hacerlo y claro eso es la lógica aplastante de todo esto Marcelo bueno eso es lo que te mencionaba al principio tenés que tener la capacidad técnica por eso es poco creíble por más que sea un buzo experimentado el soledad pueda generar básicamente una operación de esta magnitud como ha sido todavía no lo sabemos exactamente pero indudablemente estos son buzos tácticos con amplia experiencia lo que están haciendo y en su momento se decía que quienes podían tener equipos de buzos de estas características eran obviamente Estados Unidos el Reino Unido y que Ucrania en realidad carecía de la formación de buzos con esas características yo no podría asegurar si esto es así o no pero en su momento se había mencionado eso que básicamente acá tendrían que estar los británicos los estadounidenses tal vez los franceses pero no va mucho más allá no son muchos los países que tenían la capacidad de hacer esta operación claro y ahí fue que quedó fuera de su cargo de primera ministra aquella británica cuando le mandó aquel mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos está hecho escribió ella y que bueno que al final duró menos que una lechuga ¿no? Sí ¿cómo se llamaba? Liz Truss Liz Truss Sí bueno indudablemente acá los británicos se han transformado en los grandes investigadores cuando vos ves que la cuestión ucraniana comenzaba a decaer cuando se generaba se marchaba hacia una posible solución pacífica aparecían los amigos británicos incentivando el conflicto ya siendo enviando armas de mayor poderío permitiendo mayor alcance facilitando sus capacidades de terminación y seguimiento de blancos pero creo que la más visible de todas bueno fue el viaje de Boris Johnson en su momento como primer ministro a Kiev a decirle a Selesky no, no, no olvidate acá no hay ninguna posibilidad de ninguna negociación o sea vas a tener nuestro respaldo y seguir avanzando eso fue por allá creo que fue marzo, abril del 2022 Muchas gracias Marcelo No, gracias a vos y bueno esperemos que se pueda encontrar alguna solución a esto que limite la tensión que vemos que va creciendo a nivel mundial Sputnik contamos lo que otros callan que vengan a la vez a la vez Gracias.